La realidad es que estamos acá en Moreno, hoy trabajando en la región sanitaria, hallando adelante un montón de programas de salud importantes para la comunidad, como es el programa materno-infantil, la salud sexual, progresión responsable, VIH, SIDA, enfermedades prevalentes, como diabetes, epilepsia. Son enfermedades que están en la comunidad y tienen incidencia en la comunidad y la importancia de que estén en un municipio tan importante como Moreno, que tiene uno de los mayores índices de NBI de la zona y se encuentra justo en el centro de la región sanitaria, que son los 10 municipios que la componen. Por eso estamos informando a la comunidad entera de que la región, si siga las cuestiones políticas de esta manera, nos estarían desalojando en los próximos días, llevando al partido de General Rodríguez por una cuestión de arreglos políticos que son ajenos a los trabajadores que venimos pidiendo intervención y ayuda y poder participar en estas decisiones de los traslados varios que venimos teniendo, ya sea de Rodríguez a Merlo, de Merlo a Moreno y de Moreno a Vuelta a Rodríguez. Estas cuestiones no se resuelven a favor nunca de los trabajadores y tampoco de la comunidad. La comunidad va a estar alejada de los accesos a la región sanitaria que va a quedar en General Rodríguez. La gente con pocos recursos no va a poder llegar tan fácilmente como lo está haciendo en Moreno, que es accesible en Moreno en cuanto a trenes colectivos. Y bueno, consideramos que los trabajadores, el grueso trabajador considera que es primordial que la región se quede en Moreno y que no se vaya de la zona. Y por eso le pedimos a las autoridades del municipio de Moreno que por favor manifiesten su interés por la región, porque los trabajadores estamos queriendo continuar en Moreno, porque es favorecible, favorece a los trabajadores y a la salud de los beneficiarios. Porque por favor consideramos que la accesibilidad y la equidistancia entre los distintos lugares de los municipios que la integran es primordial. Son un grupo de 80 trabajadores, 20 trabajadores de profe y 60 trabajadores entre cuerpo médico, administrativos, son las que componen los trabajadores de la región séptima. De Rodríguez nos tuvimos que ir por la caída de los techos, de Cielo Razo, que estaban atestados de Iguano de Palomas, que generó enfermedades en los trabajadores. Esto nos llevó a ir a una mudanza al municipio de Merlo. Merlo pagó el alquiler, pero bueno, por dos años. Luego Merlo, por cuestiones políticas de cambio de color, nos llevó a que los trabajadores fuéramos desalojados violentamente y trasladados al municipio de Moreno. Y se nos ofreció en Moreno que Moreno iba a poner al alquiler y que luego del alquiler nos iban a dar un lugar en el hospital Mariano Luciano de la Vega para que nosotros pudiéramos trabajar en esos edificios. Eso nunca se llegó a finalizar y estamos de vuelta a la deriva pensando en un nuevo traslado que los trabajadores no estamos dispuestos a dar. Mariano Luciano de la Vega para que los trabajadores no estamos dispuestos a dar. Mariano Luciano de la Vega para que los trabajadores no estamos dispuestos a dar.